En estos momentos está llegando la señora Irma Bolaños Quijano, esposa de nuestro gobernador electo del Estado de Oaxaca, para quien pedimos fuertes aplausos. De igual manera, se encuentra acompañada de su familia, de sus hijos e hijas de nuestro gobernador electo, el ingeniero Salomón Caracruz. Gracias. 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 A quien cedemos la palabra y recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nos sentamos para que los medios puedan tomar fotos y transmitir esta reunión. Gracias. Amigas, amigos, muy buenas tardes a todos. Saludo afectuosamente a los medios de comunicación, compañeros de nuestro movimiento, Néstor coercitivos de nuestro país, sectores, municipios de nuestro país, sectores de Sevilla, que a partir del 1 de diciembre trabajará incansablemente para construir un Estado de derechos, de bienestar, de justicia e igualdad para todas y todos. Voy a invitar a cada una de las personas que integrarán el gabinete de la Primavera Oaxaqueña a que pasen. Ustedes van a escuchar una breve semblanza en la que se destacará su perfil y su trayectoria. Aclaro que haré referencia a los nuevos nombres también de las secretarías que se propone ahora conformar y que en su momento lo haremos llegar al Congreso local a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. También expreso que haremos la presentación en su momento de varias iniciativas que tendrán como objetivo la construcción legal de este nuevo gobierno. En primer lugar, voy a invitar a que se presente con nosotros para la Secretaría del Trabajo. Ahí nos va a apoyar y ayudar la licenciada Edith Araceli Santibáñez Borges. Desde esta secretaría garantizaremos el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de trabajo y promoveremos nuevos, la formación laboral, la creación de nuevos y mejores empleos, así como la supervisión de los centros de trabajo y la efectiva coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno y la federación. Edith Araceli Santibáñez es originaria de Candendalia Losicha, Pochutla, donde ha sido reconocida como defensora de los derechos laborales de las y los trabajadores. Mujer de sangre costeña que ha luchado de la mano con su gente. Es licenciada en Derecho por la UAPJO con un diplomado en Derecho Agrario. Desde hace 20 años es parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22. Bienvenida, licenciada. En la Consejería Jurídica y Asistencia Legal estará con nosotros el maestro Giovanni Vázquez Sagrero. El cumplimiento del principio de legalidad será un pilar fundamental en nuestro gobierno y la consejería jugará un papel estratégico para devolverle la credibilidad al gobierno e instrumentar la confianza a la ciudadanía en las instituciones públicas. Toda vez que se ha descuidado una de sus funciones esenciales, que es la asistencia legal, nuestro gobierno fortalecerá este rubro y brindará una mayor atención a la sociedad. El maestro Giovanni Vázquez Sagrero es maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante de España, maestro en Derecho y Política Electoral por la UAPJO y cuenta con reconocimiento por la Universidad de Palermo, Italia, en Argumentación Jurídica. Es catedrático y docente en Derecho Electoral, abogado litigante, asesor gubernamental. Es oriundo de la Natividad Ixlán en la Sierra Juárez. Su filosofía de vida es mandar obedeciendo para combatir las desigualdades y las causas de la pobreza. En la Secretaría de Desarrollo Económico me va a acompañar nuestro amigo empresario licenciado Raúl Ruiz Robles, quien será el encargado de tender puentes entre los sectores público y privado para generar y redistribuir la riqueza con justicia y equidad, alcanzar el bienestar que durante décadas ha sido postergado y convertir a Oaxaca en el epicentro del desarrollo del sureste mexicano. Raúl Ruiz Robles tiene 32 años de experiencia en el sector empresarial y ha demostrado que el trabajo duro y la conciencia social pueden conjuntarse para generar desarrollo económico y bienestar. Raúl Ruiz Robles cursó la maestría Administración en la Universidad Autónoma de Guadalajara y se ha formado múltiples programas de alta dirección de empresa. El empresario en el ramo electrónico y de la construcción. Ha sido representante de las diversas cámaras de comercio e industria oaxaqueña, como Conacitra y Comparmex. Muchas gracias. En la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, que ahora se va a denominar así lo que era la CEDAPA, he invitado a un amigo de muchos años de trabajo y conocedor del campo, al ingeniero Víctor López Leiva. Esta secretaría buscará rescatar y apoyar a los campesinos y productores de nuestro sector primario, teniendo como objetivos estratégicos promover su desarrollo y garantizar la soberanía alimentaria. El ingeniero Víctor López Leiva es mixteco, originario de San Pedro Jicayán, ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo, con más de 30 años de experiencia comprobable. Se ha desempeñado como facilitador comunitario del programa Sembrando Vida en la Mixteca, director de fomento agroindustrial en la CEDAPA, Oaxaca, y asesor del gobierno de Zacatecas en temas relacionados con el desarrollo social. Es un profesionista de campo que anhela contribuir con el desarrollo de Oaxaca mediante sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Bienvenido, ingeniero Víctor. En la Secretaría de Turismo vamos a invitar a una gran amiga, compañera, a la licenciada Saimi Pineda Velasco. Ella tendrá como misión fundamental expandir el potencial turístico de nuestro Estado. Diversificando la oferta y generando mejores condiciones para fortalecer y consolidar esta importante fuente de ingresos para miles de familias oaxaqueñas. Orgullosa hija de un pescador, Saimi Pineda, ha luchado desde niña por los derechos de los pescadores al lado de su padre. Egresada de LUMAR, es licenciada en Ciencias Marítimas y maestra en Administración Pública Aplicada. Se desempeñó en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de Semaná, en el Parque Nacional Huatulco y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Centro Mexicano de la Tortuga. Presidenta municipal de San Pedro Pochutla en el 2018 y reelecta por su pueblo en el 2021. Bienvenida, Saimi. En la Secretaría de Finanzas he invitado a un gran amigo, conocedor de la materia, al maestro Farid Acevedo López. Él garantizará un adecuado uso del gasto público y la instrumentación de la política de austeridad, un nuevo modelo tributario, la simplificación de trámites y servicios y el combate a la evasión fiscal. Farid Acevedo López es doctorante de Ciencias de lo Fiscal y maestro en Fiscal por la UAPJO. Se ha desarrollado en el ámbito académico como catedrático, asesor general y secretario del Consejo Técnico de la UAPJO. Es asesor fiscal de gobiernos y empresas. Su compromiso es trabajar con honestidad, responsabilidad y transparencia. Bienvenido, maestro Farid. Como también les comentaba al principio, se van a crear nuevas secretarías, vamos a crear la nueva Secretaría de Educación Pública. No desaparece el YEPO, al contrario, sigue el YEPO como institución. Invité para esta secretaría a la maestra Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. Esta dependencia será la encargada de ordenar y coordinar al sistema educativo estatal en los niveles de media superior y superior, ejecutar la política nacional en materia de planeación y operatividad en estos niveles y ejercer otras facultades que permitan fortalecer con el acompañamiento y la participación del magisterio. El sector educativo es nuestra entidad. Debo destacar que para evitar cualquier confusión o malinformación, que el YEPO no sufre ningún cambio y vamos a seguir teniendo la misma normatividad vigente y trabajaremos de la mano para ejercer otras facultades que permitan fortalecer con el acompañamiento y la participación del magisterio. Delfina Guzmán Díaz es licenciada en Ciencias de la Educación. Fue presidenta municipal de Santiago Jamiltepec y dos veces diputada en el Congreso Federal y en la Cámara Local. Mujer costeña, dedicada a la educación y docencia en Santiago Jamiltepec, donde ejerció como profesora y subdirectora académica. Desde hace más de 20 años ha caminado con las convicciones de izquierda y es protagonista del cambio verdadero. Muchas gracias. También he invitado a trabajar con nosotros para la Secretaría de Administración al ingeniero Antonino Morales Toledo. Antonino garantizará el ejercicio responsable, transparente y eficiente de los recursos materiales y humanos que permiten el funcionamiento del gobierno, pero que pertenecen y debe ser utilizado en beneficio exclusivo de las y los oaxaqueños. Antonino Morales Toledo es ingeniero mecánico, egresado del Instituto Tecnológico del Istmo. Fue electo por el pueblo dos veces como presidente municipal de San Blas, Atempa. También ha sido diputado federal y durante su gestión como legislador fue integrante de la Comisión de Marina y de Presupuesto. Es líder estatal del Frente Unido de Comunidades de Oaxaca, FUCO, organización fundada desde hace seis años, misma que busca mejorar la calidad de vida de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Para la Secretaría de las Mujeres he invitado a una gran amiga, invité a la ingeniera Elisa Cepeda Lagunas para que represente esta secretaría. Esta dependencia será la encargada de que la perspectiva de género esté incorporada como eje transversal en todas las acciones de nuestro gobierno y será también la instancia encargada de promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y guiará las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en Oaxaca. Elisa Cepeda Lagunas es ingeniera cuícola por la UMAR, feminista, mujer líder y activista del pueblo indígena mazateco y defensora de los derechos de las mujeres. Ha sido participante activa en diferentes foros nacionales e internacionales para promover la participación política de las mujeres. Es orgullosamente originaria de los distantes Flores Magón, de donde fue presidenta municipal y diputada de la 64 legislatura local. Es fundadora de la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas y de la Red de Mujeres Indígenas Munícipes. Bienvenida, Elisa. También he invitado a participar y formar parte de este gabinete a la doctora Laura Estrada Mauro. Ella nos va a representar, encabezará la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. Será la responsable de encabezar esta dependencia rectora de la política social a través de la coordinación puntual e interinstitucional con las dependencias de nuestra administración y los dos niveles de gobierno, para que de manera transversal y organizada sumemos esfuerzos en la consecución de nuestro objetivo común, llevar el bienestar a todas y todos los oaxaqueños. Egresada de la UNAM, la doctora Laura Estrada Mauro se ha desarrollado por más de 20 años en el ramo de la salud, procurando el bienestar de la población de su natal, Tuxtepec. Fue en 2006 cuando se sumó a las filas de la izquierda para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Su convicción por colaborar en la transformación de Oaxaca la convirtió en consejera estatal de Morena desde el año 2015. Muchas gracias, doctora Laura. Bienvenida. También he invitado para la Secretaría de Gobierno, ya no se va a llamar ahora Secretaría General de Gobierno, sino Secretaría de Gobierno, licenciado Jesús Romero López. Desde esta Secretaría vamos a promover el diálogo con todas y todos los actores sociales en nuestro Estado. Ahora será el diálogo el instrumento más importante que tendremos para estar constantemente con organizaciones, con el pueblo, con las comunidades. Será para nosotros la actividad más importante el diálogo y para eso Jesús Romero López va a estar fundamentalmente promoviendo el diálogo con todos los actores e impulsar un ambicioso programa de paz con justicia para garantizar la gobernabilidad y la convivencia pacífica en todo el territorio de nuestro Estado. Jesús Romero López fundador de organizaciones y movimientos políticos representando siempre a la izquierda y a la lucha de los pueblos. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la UVM y estudió además ciencias políticas. Ha cursado estudios en cultura de paz, justicia, buen gobierno, derechos humanos, género e igualdad. Fue dirigente político de la Unión Campesina Oaxaqueña y formó parte de la cocinelismo. Esta fue la primera organización política del país en conquistar el poder municipal a través de la vía electoral en Juchitán. Para concluir esta primera presentación de los integrantes del gabinete voy a presentarles a mi amigo y compañero al maestro José Antonio Rueda Márquez para que nos represente en la jefatura de gabinete. Gracias. 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 Quien tendrá la responsabilidad de garantizar la efectiva coordinación entre las y los integrantes del gabinete, dará seguimiento y realizará la evaluación de las políticas públicas, administrará el sistema de atención ciudadana y velará por la buena gestión y funcionamiento del gobierno del Estado. para finalizar José Antonio Rueda Márquez es licenciado en economía por el Instituto Politécnico Nacional es un hombre de izquierda vanguardista visionario y activista desde los años 15 cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968 fundador de diversas organizaciones sociales y políticas catedrático de la Universidad de Chapingo durante 20 años consejero universitario profesor del Politécnico Nacional e integrante y fundador de Morena. Para finalizar quisiera decir dos cosas. En primer lugar quiero anunciar que el próximo domingo 14 aquí mismo a las 10 de la mañana daremos a conocer el resto del gabinete legal y también vamos a anunciar la gran mayoría de los integrantes del gabinete ampliado. Por eso quiero pedirles que nos acompañen el próximo domingo en este mismo lugar. Aquí presentaré como comentaba al resto de las y los compañeros que tendrán la responsabilidad de construir la transformación en el Estado. Pero quiero adelantarles que me comprometí en la campaña a que nuestro gabinete sería paritario en toda la administración. En ese sentido informo que la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, así como la Secretaría de Salud y la Secretaría de las Culturas y Artes estarán encabezadas por mujeres. en tanto que la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones estarán encabezadas por hombres. Y así cumpliremos la paridad de género, pero también en el Gabinete Ampliado habrá paridad de género. Quisiera decir que estoy muy contento y orgulloso de que en ellas y en ellos serán quienes me acompañen en un modelo de gabinete que será austero, como lo he expresado, pero eficiente, cercano a la gente y a las comunidades. Seremos un gobierno de territorio y no de escritorio. La nuestra será una administración honesta, transparente y con un profundo amor por nuestro Estado. La confianza que me ha conferido el pueblo de Oaxaca será agradecida con humildad, esfuerzo, compromiso y lealtad. Tendremos como ejes rectores los principios y los valores éticos que inspiran a la Cuarta Transformación y al Movimiento de Regeneración Nacional y seguiremos fielmente el ejemplo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además, el próximo gabinete no será sólo un gabinete paritario e intercultural, será un gabinete en el que las mujeres e integrantes de nuestros pueblos y comunidades originarias jugarán un rol estratégico y serán protagonistas en todos los procesos de toma de decisiones y por el bien de Oaxaca primero los pobres. Este será un gobierno para todas y todos, no quedará nadie atrás ni quedará nadie afuera. Eso sí, todas y todos deberán comprarse una escoba para barrer desde arriba toda la corrupción y eliminar los privilegios. Aquí no habrá ningún, no permitiremos que la corrupción, los privilegios sean los que ganen en esta administración. Será el pueblo el que gane y el que triunfe con un gobierno honesto, trabajador y sobre todo dedicado de tiempo completo. Muchos de ellos van a estar también en territorio, fundamentalmente por su actividad. Algunos estarán en la ciudad de Oaxaca por su función, pero casi la mayoría será de territorio. Ese es el mandato popular que nos ha dado el pueblo de Oaxaca y por eso vamos a construir un nuevo amanecer para nuestra gente. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Viva Oaxaca! Invitamos amablemente a las mujeres y hombres que conformarán el gabinete del gobierno de la primavera oaxaqueña a la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.